Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Respira. Este es el capítulo número 3 de Respira. Y acuérdense que Respira es nuestro espacio para encontrar paz y tranquilidad, para que bajemos la energía, para que tranquilicemos nuestra mente y encontremos este espacio de bienestar. El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a hacer una meditación juntos que me parece que es urgente e importante para todos. Y esta meditación trata de encontrar nuestro espacio vacío. ¿Qué es el espacio vacío? Ese es el lugar de paz y tranquilidad en donde ahora sí podemos encontrar en medio de nuestro caos, en medio de las cosas que la vida te va presentando. Siempre va a estar este espacio, siempre va a estar este espacio dentro de ti. Es como este happy place, es como este lugar seguro, es como este lugar donde puedes recurrir a este lugar de seguridad, de tranquilidad y de paz. Y que va mucho más allá de las emociones, que va mucho más allá del bien y del mal, de la luz, de la oscuridad. Ese espacio vacío es un espacio de amor que se encuentra disponible para cada uno de nosotros. En este episodio, mi intención es que hagamos este viaje, este trabajo personal juntos para que lo puedas escuchar las veces que lo necesites. Y de lo que se trata es que, obviamente, nuestra mente muchas veces está demasiado estimulada y muchas veces está en este modo reactivo o en este modo de supervivencia y nos cuesta trabajo a veces volver a reencontrarnos. A veces nos cuesta trabajo volver a conectar con nosotros mismos. Entonces, bueno, la intención de este episodio de Respira es que respiremos juntos y vayamos a este viaje al interior para encontrar este espacio vacío. Y además, en esta ocasión lo vamos a hacer con nuestros ángeles y los arcángeles, que vamos a pedir su asistencia para que nos acompañen, para que nos ayuden y para que sea un recurso para regresar a este espacio. Acuérdense que cuando conectamos con este espacio de amor, nuestra vibración automáticamente sube y nuestra energía está en mayor resonancia de amor. Por lo tanto, estamos en mayor armonía y mayor equilibrio. Entonces, bueno, ahora sí que si tú estás listo, yo estoy lista. Yo creo que estamos listos para comenzar este viaje de Respira. Y lo que te voy a pedir, como siempre, es encuentre un espacio donde estés tranquilo, estés tranquila. Puedes encontrar un espacio donde a lo mejor no haya mucho ruido o si estás a lo mejor trabajando en una oficina o si estás en un lugar donde hay mucha gente, simplemente date el permiso de estar en esta burbuja de tranquilidad y no poner tanta atención a lo que está sucediendo afuera. Entonces, lo primero es, encuentra tu propia tranquilidad y vamos a comenzar a respirar. Vamos a inhalar y exhalar. Una vez más, inhala y exhala. Una vez más, inhala. Y exhala. Ahora empieza a respirar de manera natural. Y te voy a pedir que hagas tu inhalación de manera natural, sin que sea forzado. Y tu exhalación, hazla más larga. Haz inhalar y exhala más largo. Con esta respiración le estamos avisando a nuestro sistema nervioso que todo está bien. Vamos a inhalar de nuevo. Y vamos a exhalar más lento todavía. Sacando todo el aire de nuestros pulmones. Y vamos a utilizar durante toda la meditación este recurso de la respiración. La respiración nos mantiene conectados con nosotros mismos. Y vas a escuchar mi voz. Simplemente te pido que sueltes la tensión de tu cuerpo. Deja que tu mente te muestre los pensamientos, las imágenes, esté bien. Déjala. No te pelees con tu mente. Regresa nada más tu atención a tu cuerpo y a los lugares donde hay tensión. Y ahí donde hay tensión, solo respira. Inhala y exhala. En esas zonas donde hay tensión. Si hay tensión en mi cuello, solo inhalo. Y mando este oxígeno a todo mi cuerpo. Exhalando esa tensión. Me doy cuenta de la tensión. Es como decir, ok, te miro. Con la exhalación simplemente suelto un poquito más. Empiezo a poner atención a las sensaciones de mi cuerpo. ¿Qué siente mi cuerpo? Sensaciones. Tal vez sienta calor, frío. Tal vez haya alguna sensación extraña en alguna parte de mi cuerpo. Me centro en las sensaciones. Tal vez surge también alguna emoción. La observo. Y cada vez que tengo sensaciones, digo sintiendo. Cada vez que tengo emociones, reconozco esa emoción. Y digo, enojo, tristeza o miedo. Y lo dejo ir. Y regreso a mi respiración. Igual, llegan pensamientos. Los observo. Digo, pensando. Llegan emociones. La siento. Y digo, tristeza. Impotencia, frustración, lo que sea. Miedo. Regreso de nuevo a mi respiración. Y estás aprendiendo a regresar a ti. Estás aprendiendo. A regresar. No importa las veces que te vayas. Lo importante es que puedas regresar. Que tengas la capacidad de darte cuenta. Y regresar a tu respiración. Y ahora, vamos a pedir asistencia. A nuestros ángeles. A nuestros guías de luz. A nuestro ser superior. Acompáñenme. En este camino. Y guíenme. A encontrar mi centro. Y sigues respirando. Y de manera muy intuitiva. Vas a pedir. Muéstrenme. Donde. Donde es el lugar. En mi cuerpo. Donde puedo. Enfocarme. En ese centro. Y vas a sentir de manera muy intuitiva. Que tal vez sea en tu corazón. En tu pecho. Tal vez sea. En tu estómago. Tal vez sea. En medio de los dos. Tal vez sea. En tu tercer ojo. Tal vez sea. En tu coronilla. Hazlo de manera muy intuitiva. Encuentra. Ese centro vacío. En tu cuerpo. En tu cuerpo. Y vamos a pedir. A nuestros ángeles guardianes. Ayúdenme. A llegar. A ese espacio. Vacío. Dentro. De mí. Y vas a sentir. Una sensación en tu cuerpo. Que te va a avisar. Que ese es el espacio sagrado. Conecta con ese espacio sagrado. Y visualiza. Que tu ser. Tu self. Tu verdadera esencia. Está ahí. En ese lugar. No está afuera. No está arriba. No está abajo. No está en el universo. No está en la tierra. Está adentro. Y vas a ir encontrando. Poco a poco. Ese espacio. Dentro de ti. Poco a poco. Y vas a visualizar. Que esta parte de ti. Este ser. Está ahí. Sentado. Sentada. En esta postura. De tranquilidad. De paz. Esta postura meditativa. Imagina ese espacio. Sagrado. Donde se encuentra esa parte de ti. Y vas a imaginar. A ese espacio. Y también. A ese ser. Que eres tú. Que está adentro. Y solo contempla. A ese maestro. Maestra. Esa guía. Que está en ti. Y conecta. Contigo. Y continúa respirando. Como si cada respiración. Te llevara más cerca. De tu ser. Con cada respiración. Te acercas más. Te acercas más. Ya estás ahí. Frente a frente. Con tu ser. Y te sonríe. Y te da paz. Esa sonrisa. Porque sabes que todo va a estar bien. Que siempre puedes regresar a este lugar. Que siempre está disponible para ti. Y miras a este ser. Que eres tú. Y te reconoces. En este ser. Y te llenas de gratitud. Por tener este lugar sagrado para ti. Porque la puerta siempre está abierta. Solo tienes que elegir. Estar ahí. Y observa y siente. La calma. De estar ahí. Continúa respirando. Ahí no hay nada. Solo es un espacio. Un espacio donde están todos los potenciales. Un espacio donde solo existe el amor más puro. E inocente. Y solo eres. Yo soy. Y respiras. Continúas respirando. Y te das cuenta que estás rodeado. Rodeada. De puros seres de luz. De tus ancestros. De energía de Dios. Estás acompañado. Acompañada. Siempre. Te quedas aquí. En este lugar sagrado. Es tu lugar. Es para ti. Es tu lugar de conexión. Y siempre puedes regresar. Y siempre puedes regresar. No importa como sea la tormenta allá afuera. No importa lo real que parezca todo. Siempre puedes regresar. Y tu ser siempre te espera ahí. Y haces una respiración profunda. Inhalas. Exhalas. Lintamente comienzas a mover tus pies. Tus brazos. Comienzas a regresar a la aquí y a la ahora. Pero nunca te fuiste. Sigues estando conectada a ese lugar. A donde siempre puedes regresar. Muchísimas gracias. Por haberte quedado hasta el final. Sabes que. Si sanas tú. Sanamos todos. Y eso es lo más importante. Que tú estés bien. Sabes que puedes seguirme. En mis redes sociales. Como. Estoy en Instagram. Como Vero Fuentes Oficial. Estoy en Facebook. Como Vero Fuentes G. Quiero invitarte. Quiero hacerte una invitación. Porque el siguiente episodio. Ya no lo vas a escuchar en abierto. El siguiente episodio. Lo vas a escuchar en una plataforma. Que se llama Podimo. Esta plataforma. Es una plataforma muy importante. De podcast. Y audiolibros. En español. Y esta plataforma. Me ofreció. El hacer una serie exclusiva. Y acepté. Y acepté. Ya que es una. Es una empresa. Es una plataforma. Que se dedica a apoyar. A creadores de contenido. Y si tú te suscribes. A través de mi landing page. De mi página personal. Que te voy a decir ahorita. Si tú te suscribes. Me van a dar a mí. Regalías. Por cada persona. Que se suscriba. Y escuche mi podcast. Y gracias a estas regalías. Pues puedo seguir grabando. Puedo seguir generando contenido. Acuérdense que soy. Una creadora de contenido independiente. Que soy una escritora independiente. Entonces. Este tipo. De ayuda. O de acompañamiento. De tu parte. Pues contribuye. Para que este proyecto. Siga creciendo. Para que yo pueda seguir. Generando contenido de valor. Generando también. Prosperidad y abundancia. Empleos para otros. Y que. Y que pueda. Seguir creciendo. Y evolucionando. Este proyecto. Para llegar. A todas las personas. Del planeta. Entonces. Lo único que tienes que hacer. Es meterte. A mi landing page. Que además. Te la voy a dejar. En descripciones. Y mi landing page. Es podimo. Punto com. Slash. Vibrando alto. Slash. Es este. Como este. Guión. Vibrando alto. Y de todas formas. Te lo dejo aquí. En descripción. Por si. No te lo dije bien. Ahí vas a ver. Mi landing page. Y lo que vas a hacer. Es que te la vas a. Suscribir. Y además. Vas a tener. Tres meses. Al precio. De uno. Esta promoción. Es. Si te metes. A través de mi. De mi página. No si te metes. A través de App Store. O si bajas la aplicación. Sino si te metes. A través de mi página. Y vas a poder. Escuchar. El contenido exclusivo. Que tengo para ti. Los seis episodios. Exclusivos. Que tratan de. Este salto. A la quinta dimensión. Y a través de estos episodios. Vamos a platicar. De lo que es. Salir de la ilusión. De lo que son los registros. Akashicos. Cómo podemos acceder a la verdad. Vamos a hablar de conciencia. Vamos a hablar de amor incondicional. Vamos a hablar además. De lo que son. Las líneas de tiempo. Y cómo podemos elegir. De manera consciente. La línea. De experiencia. Que queremos tener. En este planeta tierra. Entonces. Muchísimas gracias. Por estar aquí. Gracias por tu apoyo. Sabes que estoy ahí. Y recuerda que. Si sanas tú. Sanamos todos. Gracias. Bye bye. Chau. Gracias por ver el video.